Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Están al revés. ¿Cómo al revés? Que están mirando para adentro. Claro. ¿Qué querías que se jugase la vida y las pusiese para afuera? Claro, o sea, abres un segundo, que ya tengo impactos, pones las dos fueras y luego refuerzas. No, no, así ahora cuando abran, sí. Ah, porque das por hecho que van a abrir. Das por hecho que somos tan malos y que nos van a abrir. Pues hombre, el bandit para empezar está en azul, así que quemar no va a quemar. No se han abierto por detrás. Sí, mírale aquí. Mira, va a morir, eh. ¿Va mali? Es que va cargadísimo, tío, míralo. Saliendo a la calle. Va cargado que te cagas, tío. ¿Estás seguro? ¿Por qué cojones haces un runoff? ¡Ah! ¡No! Dos partidajes nos van a evitar, joder. Míralo. Tengo a un enemigo en principal, chicos. ¿Dentro o fuera? Fuera, en el exterior. Ahí va el otro. El bandito. Hemos perdido a un compañero. Se le ha acabado la suerte al maverick. Están abriendo con maverick principal, Miguel. Ven con la información, tranquilos, chicos. Podemos sobrevivir a este momento. Van a abrir con... Con maverick. Me dispongo a apuntar a que está abriendo desde mi ángulo. Parece que drone. Pero es un ángulo táctico. Es táctico, encima táctico. Vale. Ojo, que parece que va a intentar hacer un push. Sigue abriendo. ¡Ah! No, ha perecido. Chuta GTA Roleplay. Están por príncipe. No voy a ir a Hogwarts Roleplay. Ah, va a afilar ahí. Han abierto garaje. Me muero. Y me puto muero. ¡Oh! Segunda vez, chavales. Pie por detrás, Zofía. Bueno, me ocupo yo delante. Yo estoy detrás, jodeando. Uh, casi me mata. Tiran humos. No veo a nadie en prensa. ¿Dónde? Muerto. Chica al muerto. Sofía muerta. Mierda. Dos dedos juntos, chicos. Van a hablaros. Están en moto de negras. A pushar tú, ahí. A pushar, a pushar. Intenta plantar. Desplantar. Ah, no, que ha plantado. Está desplantando, ¿eh? Enrique. ¿Qué es el copo? Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo. ¡Oe! ¡Dios chavales! ¿Pero harías esa granada, tú? Sí, sí. Era una piña. Y yo soy. Vivo a matar la piña. Y una gran pérdida, ¿no? No, la verdad es que para lo que estás haciendo. Claro, dos grichetos. Tiro Q. Ahí voy a llevar a David. Ah, estabas cantando a Ed Sheeran. ¿A quién? A Ed Sheeran. ¿Ah, sí? No sé. ¿Qué le pasa a Ed Sheeran? No sé, lo estaba cantando. Me han venido esas líricas de la cabeza de repente. Te iba a sacar disco, pero las pandemias de una en una, por favor. Oye, que a mí Ed Sheeran me gusta. Pandemias de una en una, lo he dicho. A mí... No sé, está bien su música, sin más. Sí, nada, está bien. Es algo que escucharía siempre, pero... Hombre, me encanta. Y los videoclips que hace también están muy chulosos. Es buen canto. Es que nunca veo videoclips de música, tío. ¿Cómo que no? Profeos, creo. Yo nunca veo videoclips de música. Tú no estás bien de la cabeza. Reloading. Voy a abrir la hatch. Cuidado, Miguel, que tienes a alguien en la ventana, ¿eh? Inverso o...? Invertido, invertido, sí. No sé si se haya meneado. No, no, desde abajo ahora. Muerto. Es lo que me hacen a mí y me saca de kifo. Así que yo también lo hago y ya está. Me saca de kifo. Simple es a mojones. Escaleras de bibliotec. Escaleras de bibliotec. 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 Oh, Dios, que susto malo. Claro, me has visto los huellas. ¿Están los dos ahí? Por lo menos chacal. Están por pericioso. Me dices, pero, Híctor, quiero escargar. ¡No! Se ha agachado. Es la Ivana, tú. Joder. David, eres el último hombre en pie. Acaba la misión. Bueno, la drogadita, ¿eh? Ivana. David, esa está adentro, ¿eh? Está adentro. Tiene Xerax. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Mama! Ponte una mía. ¡Veinte segundos! Tienes T4. Just don't peek. Yes, eh. Uy, perdón. No hay cámara. Está peando. He needs to push. He needs to push. Don't push. 10 seconds left. A por ella. Ya. Ya, ya, ya. ¿Ve? ¿Qué hace? Se ha perdido, tío. Se le ha trabado un agujero negro. Un agujero negro. No había nadie. Sí, ya. Vamos a preguntarle. Aquí en España se producen muchísimas armas. Para que luego aquí no tenga arma ni... 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 Iba a decir ni Freiland, pero sí, eso sí tiene arma. A ver. Pero son armas de caza, eso sí tú también las puedes tener. Las mafias sí tienen. Y los gitanos. Si no miras los tiroteos que salen a noticias. Hombre, exagerao. Sí, espera. ¿Tiroteos en España? ¿Cuándo? Hombre, también es cierto que es raro ver un tiroteo. Hombre, es muy raro el tiroteo. Hombre, es raro, pero se da... Los... Bueno, otro que se pira. Sí, es un 3 para 2. Eso son 5 para 3. ¿Un 3 para 2? They go because Mamali cheating. A ver, tengo que hacer la rotación. Pero solo puedo usar un cargador. O sea... Ya no tengo balas de pistola. Ay, joder, qué susto me ha dado. Ay, Dios. Escaleras bajas. Sí. Es un chacal. ¿Desde arriba o desde abajo? Abajo. Abajo, abajo. En garaje, estaba subiendo las escaleras. Han uno a la cara anterior. Qué bien. Qué susto me ha dado. ¿Qué estás jugando? Remove 6, ¿das? No te lo ha parecido. No te lo ha parecido. No. No. No te lo ha parecido. 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 Punto, tío. Punto de guiris, tronco. Hola, chacal. ¿Cómo te va? ¿Te has disparado, Enrique? El chacal está en main. No sé quién le está. Going to you, Caveira. Se va a comer la Claymore, ya verás. He's in bar now. Me encanta hablar mal inglés. Be careful, Claymore. Joder. Ivana, also. Play it safe. Play it safe, dice. Y se pilla caballero. Pero está en punto, tío. No, ya no. Está en el cielo. Está con... Joder, no. He's there. Gato, no. Me mira esa cámara de maestro. Aquí, va a subir por escaleras de garaje. Sube el garaje, escaleras de garaje. Dime cuándo le pueda disparar. Yo vivo más pasos que la hostia. Y no hay nadie en punto. Y quedan 50 segundos. Está droneando. Está ahí en escaleras azules. Ah, no. Está el Mamalian. Hay alguien en azules. Ahí te va. Ya, ya. Ahí, ya. Ahí. Está tocando menos de 10. Ligao. Se está comiendo melusi. Se está comiendo melusi. Está arriba ya. Está en la esquina a la izquierda. De la cámara. Está en la esquina a la izquierda. Está en la esquina a la izquierda. Pueño, gato. Siempre en medio. Se murió. Tenés a DAX. You have the defuser. Wait. There is the defuser. 20 seconds. 20 seconds. Chill. Down to 15 seconds. Time expires in 10 seconds. He's pushing. Well, bang. Well, bang. He can't plant, he can't plant. Don't pick, don't pick, don't pick. Well played. Mamali, I shushed you. ¿No ha mandado una existencia de qué? What the fuck, man? Hola, hola, hola. Ha ido muy rápido, ¿no? Va cargadísimo. Acelerao. Va cargao. Ha cargado uno. Nos van a quitar las dos partidas. Yo reporto. Sí. ¿Te ves a reportar? Joder, tío. Pero si ha acelerado a una velocidad demasiado rápida. Ha acelerado. Sí, no has visto la cámara. Nivel 64. Va cargado. No se puede jugar trío Q a este juego. Porque es así. O sea, que nos van a quitar dos partidas. Tiene toda la tinta. Yo creo que sí. O sea, a mí me ha parecido que ha caído demasiado rápido. Nivel 64. Sin foto. Que no, que no. Irani. Me ha cargado, tío. ¿Qué es así? El rey de vida. Voy a ver cuánto cuestan los chetos de Rainbow. Ah, dos euros. O sea, tú los chetos los puedes comprar. Lo que pasa es que tienes que pagar las actualizaciones para que el battle ahí no te pesque. Mira, en la primera página. Lesión. 100 euros. ¿Cómo lo ha mirado el Fran, eh? No lo mates. Mátalo. Nada. Claro, lo que se haga. Matarle. ¿Para qué? Si no, van a quitar los puntos de huertos. O sea, total. Ganamos la partida. Y lo que hacemos ahora es esperar. En plan. Que él entre en partida. Y luego ya. Un cojones tira una asa ahí. Yo que sé. Tiene una manía muy molesta esa. Sí, pero además de molesta absurda. Porque luego main. Te tiene en ángulo. Te mato. Vale, no hay nadie de garaje. ¡Bomba! ¡Bomba! Espérame, voy a pasar. Ahí va el... Joder, el Lesión. ¿Cómo llega ahí? En garaje. En garaje. ¡Ah! ¡No! ¡Garaje pequeño! Voy, 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 voy. Sí, garaje. ¡Está en las paredes! ¡Está en las paredes! ¡Lejón, lado izquierdo! ¡Esch, lado izquierdo! ¡No! Sabía que tenía eso. ¡Fuck! Nada se está adentro, plan. Porque va a haber todo caro. Voy a plantar, sí, voy a plantar. Y tú no sabes dónde están. Tienes hacks. Uselos. Por ahí le va a ir. Mira, no, míralo. Tres, dos, uno. ¡Vaya! No. ¡No! Está difusando. Difíselo. ¿A dónde va, Saruris? ¡Dónde, mira! ¡Qué cojones! Piquea perfecto. Piquea perfecto, ¿eh? ¿Has visto cómo sabe dónde está esa persona? ¡Ah! 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 Cheating, que flipas, tío. Mira, mira cómo vuelve. Os lo he dicho, os lo he dicho hace una partida que va a caer. Sí, 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 va a caer.